Tu equipo destruyó una torre Cancha de asesinato Tu equipo destruyó una torre Mega asesinato Imparable Asesinato doble Mega asesinato Asesinato triple Legendario Asesinato doble Un enemigo ha sido asesinado Guardados Problemas Un enemigo Aguante Un enemigo Un enemigo Ap��가 no Un enemigo Uniech Un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Cacha de asesinatos Asesinato doble Tu equipo destruyó una torre Cacha de asesinatos Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Mega asesinato Un aliado ha asesinado a la tortuga Imparable Asesinato doble Mega asesinato Asesinato triple Tu equipo destruyó una torre Un enemigo ha sido asesinado Legendario Asesinato doble Asesinato doble Asesinato triple Aniquilados Incubado Bye 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 Gracias por ver el video K Gracias por ver el video.